Buenas noches, señoras y señores. Disculpen ustedes tanto alboroto. Esto fue una ocurrencia del productor. Quiere alardear de su habilidad como buzo. Él es precisamente quien acaba de sumergirse. Vaya, ahora está en peligro. Pues yo pienso ignorarle. Tiene intención de suspender esta serie. Y ya saben, en la guerra como en la guerra. La llamada nocturna. Marita del Rey, ¿te gusta vivir aquí? Sí, y lo descubrió mi ex marido. ¿Quién? Mi ex marido. Te hablé de él durante la cena. Ah, sí, claro. Es la primera vez que vivo sola. Y estoy encantada. Soy feliz. Eres feliz. Por eso ni has abierto las maletas. Hace tres meses que te has divorciado. Has tenido tiempo, ¿no? Sí. Solo que... Quizá no sea el momento. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Solo que... No, que he dicho que no. Lo siento. No era mi intención molestarte. Tal vez no esté hecha para vivir sola. Eso nos ocurre a todos. Hasta que aprendemos a confiar en alguien. Volveremos a vernos. Si quieres. Hasta luego. Adiós. Altyapos. Altyapos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, preciosa! ¡Hola! ¿Qué quiere? Betsy Van Kenan Soy yo Dwayne Kelvin, del departamento de policía Y si miente ¿Y ahora qué? Por fin ¿Qué quiere? No paramos ¿Cuándo se instaló? Hace dos meses ¿No le gustan las cortinas? Aún no tuve tiempo ¿Trabaja? Sí ¿Una mujer liberada? Vienen muchas por aquí La mayoría de la gente tiene flores de plástico No tienen tiempo de regarlas Si una mujer no riega las plantas Tampoco servirá para tener niños ¿Qué ventana es? Aquella Ahora vuelvo Soy el inspector Calvin ¿Y qué quiere? De momento entrar La que tiene organizada La que tiene organizada No se aburrirá, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Su nombre? Tumi Arthur Tumi En el buzón no pone eso El buzón no es mío ¿Qué hace aquí? No le importa Coja la chaqueta Coja la chaqueta y acompáñeme De acuerdo Este apartamento es de un amigo Llámele Ahora no está aquí Es piloto Me lo ha prestado unos días ¿Para qué? Verá Acabo Acabo de salir ¿De una clínica mental? Más o menos He servido como marine En Beirut Beirut, ¿eh? ¿Y qué hacía? Centinela De pie ante la embajada Esperando a que pasase un niño en bicicleta Y le tirara una bomba Yo también soy ex marine No hay más ex marine que Lee Harvey Oswald Perú, ¿eh? Las mujeres Aún se tapan las caras con velos, ¿no? Imagino que serían una tentación ¿Lo pregunta? Lo afirmo Las mujeres siempre son una tentación Conozco el terreno Qué suerte tiene Sí, mucha Esto no es Miami Pero allí solo trataba con drogadictos Esto es el paraíso, Arti Aquí la gente es encantadora Y tú no encajas Te has equivocado de sitio Si ese tatuaje no es un miró Te echarán de su playa No me gusta la playa Demasiada luz Prefiero esto ¿Por las vistas? ¿Te gusta mirar a esa mujer? Ha puesto una denuncia en toda regla ¿Es que eso va contra la ley? Decir obscenidades por teléfono, sí Es bueno saberlo Hace que me sienta orgulloso de mi país No vuelvas a llamarla Bien, no llamaré Si tiene la bonda No me obligues a tener que volver He tenido una pequeña charla con él ¿Una charla? Es todo lo que puedo hacer hasta que... ¿Hasta qué? ¿Hasta que venga aquí y me mate? Hasta que consiga pruebas para detenerle Lo siento Le daré mi tarjeta Si ocurre algo Llámeme Vendré enseguida No puedo creerlo ¿Y yo qué hago mientras? Si me ataca, me defiendo con esto Escuche, señorita Quería ser independiente Quería vivir su vida Tener un apartamento Ser igual que un hombre A mí me parece bien Pero si quieres ser como un hombre Vaya por todas Cómprase un arma Diga ¿Qué diablos pinta la policía en nuestro idilio? No me gusta No me gusta Ha sido mala Yo quería ser bueno contigo Y tú lo has estropeado Voy a castigarte Iré a tu casa Más de 100.000 dólares en premios Me contestó Cuando vine aquí Solo quería ganar unos palos de golf Y una barbacoa de gas Y cuando lo conseguí me dije ¿Por qué no seguir hasta conseguir algo más? Y hay que ver si lo ha conseguido En varios programas ha ganado 60.000 dólares en premios Y 20.000 en metálico Aquí está de nuevo Deseamos que quiera esta racha de suerte Adelante En primer lugar Debe decirnos con quien desean sentarse Tenemos tres rivales Y Sandy Park Debe elegir a uno de ellos Todos están muy preparados Y cualquiera de ellos Puede acabar con los sueños Mira Betsy, soy Karen Escucha, tengo que ser breve François, el jefe Ha venido desde Nueva York Será mejor que vengas ahora mismo No juegues Estoy mala Oye, sé perfectamente lo que te pasa Y te voy a dar un consejo Ven enseguida o te quedarás sin empleo Betsy No me estás escuchando Sí, perdón Adiós Ven, le dije yo Adelante Santo cielo Jamás se dejen aconsejar por ellos Me levanté una docena de veces Con los brazos extendidos A dar la bienvenida A mis amigos Tantas como clientes Entraron en el restaurante Calla Así de descomunal Era la coborza que cogí con el cóctel Parece que nuestra concursante Está dispuesta a darnos una respuesta No ha consumido todo el tiempo Lo cual en ella no es de extrañar Adelante Sandy ¿Cuál es su respuesta a esas cosas? Por favor, habla Soy Steve Siempre que piden es Huxley Y los personajes que describen También pertenecen a su novela Un mundo feliz Hola ¿Qué tal? En cuanto a las fechas que dan Están todas equivocadas Lo que me hace suponer Que es un argumento Acabo de llegar de Sandy Te eché en falta Realmente asombroso He dicho que te eché en falta Con tu sangre Con este movimiento Es una pluma como te gusta tener Sandy Parks Enhorabuena Y ahora pasemos a la... ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿A mí? ¡Qué horror! Esto es... Es un horno ¿Y esas mantas? Las colgué yo Ya, eso es evidente Solo que fuera hay 35 grados ¡No! Betsy, ¿qué te ocurre? Nada, estoy bien Quisiera estar sola Parece que ha pasado un huracán Venga, arriba Vamos a ordenar todo esto Betsy Olvídame Me voy a trabajar Quería estar sola Nada más Eh, Betsy Después del trabajo Hemos decidido ir por ahí A tomar unas copas ¿Te apuntas? No puedo ¿Cuál dices? Queremos celebrar Que por fin hayas vuelto al trabajo Lo siento Me voy ¡Vamos a deprimornar! T verín TOTAC 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!